Bienvenidos a todos a nuestra página de Facebook Live del Miami Meditation Center. Esta clase también va a estar disponible en YouTube Live en Shanty. Vamos a reflexionar hoy sobre cómo reconocemos y podemos reconocer y fortalecer nuestra fortaleza interna. Vaya la redundancia porque en realidad está allí. Tenemos esa fortaleza. ¿Cómo la vamos a encoderar? Sería una mejor manera de describirlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a tener esos momentos de reflexión y de silencio. Una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos es que estamos expuestos a muchas cosas alrededor. Y esta energía llamada alma que está dentro de nosotros se identifica con muchas cosas externas, con todas estas cosas externas en realidad. Y empieza a crear pensamientos y empieza a crear ideas, empieza a crear cosas que no son ciertas. Y esas ideas y esos pensamientos van creando unos sentimientos en nosotros que empiezan a hacernos pensar que no podemos hacer algo, que somos débiles, que somos débiles, que no podemos manejar esta situación y solamente nos está mostrando nuestras debilidades. Entonces, cuando nosotros nos sentamos en reflexión y podemos silenciar un poco todas esas ideas, esas mentiras que vienen a la mente, que las estamos creando nosotros mismos, que las estamos creando nosotros mismos, nadie las está creando. Siempre queremos responsabilizar a otra persona de lo que nosotros estamos pensando o de los sentimientos que estamos creando. Y en realidad eso es lo que nos trae mucho más angustia, preocupación, inestabilidad, porque en realidad es una creación, no es una realidad. Nosotros creamos eso. Y cuando empezamos a sentirnos así, todos angustiados o inestables o débiles o que no podemos y ya no aguanto más esta situación, ese es el momento en el que necesitamos sentarnos con nosotros mismos, con nosotros mismos, no con el vecino, ni llamar a mi mamá, ni a mi hermana, a ver qué piensan ellos, a mi mejor amiga, porque cuando hacemos eso creamos más confusión. ¿Por qué? Bueno, porque la situación es mía, es particular. Cada uno de nosotros estamos viviendo una situación muy única. No importa que muchos estemos compartiendo la situación, pero para cada uno de nosotros es única. Y es muy fácil verlo en este momento lo que está sucediendo con esta pandemia, ¿sí? Nos está afectando al mundo entero, pero cada país está viendo cosas diferentes. Cada persona en cada país lo ve diferente. ¿Por qué? Bueno, porque así es la naturaleza de los seres humanos y del alma que solo está influenciada con las experiencias externas y eso es completamente normal. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia diferente en nuestra historia. Por eso es que compararnos unos con otros no ayuda. No ayuda para nada. Lo que es algo bueno para mí, a lo mejor para otra persona que está muy cercana a mí, que está viviendo lo mismo que yo, no le parece que es tan bueno. Bueno, y ahí es donde empezamos a debilitar, porque empezamos a buscar aprobación de las cosas que pensamos o que hacemos. Y lo primero que hacemos es que nosotros nos juzgamos a sí mismos y decimos, bueno, pero en realidad estoy haciendo lo que es correcto o en realidad es la otra persona la que tiene razón. En ese momento, la reflexión interna, el silencio, es lo único que me va a ayudar. Porque dentro de mí está esa sabiduría. Esa sabiduría que es eterna. En realidad sí sé lo que tengo que hacer. Debo calmarme, calmar mis pensamientos, mis pensamientos que no me ayudan, esos pensamientos que son inútiles y que me llevan hacia un camino de que no consigo una respuesta, no consigo una solución. Cuando eso me está pasando, yo misma me puedo dar cuenta, ok, entonces yo estoy generando un pensamiento que no es real. Yo estoy generando una situación en mí que no es la más apropiada en este momento, porque me está creando más angustia. Quiere decir que hay algo que no está bien. No para juzgarme, es para tener esta capacidad de chequear y cambiar. Yo chequeo y puedo cambiar. Y eso es lo que realmente corresponde a mi fortaleza interna. Mi fortaleza interna es eso, es esa sabiduría, esa capacidad que yo tengo de sentarme en silencio. Primero voy a ver todos estos pensamientos que están cayendo como si fueran una tormenta. Pero en la medida que me voy concentrando y me voy calmando, me voy relajando y voy concentrando mis pensamientos en ese silencio y en esa tranquilidad que está dentro de mí, entonces así la voy a empezar a conseguir. Y en ese periodo corto o largo, porque es diferente para cada uno de nosotros, voy a conseguir las respuestas. Eso significa yo estoy reconociendo mi fortaleza interna, estoy reconociendo mi sabiduría, estoy reconociendo todos mis poderes, todos mis valores, todas mis capacidades. No es que alguien está viniendo a decirme esto y aquello, yo lo estoy reconociendo dentro de mí misma. ¿Por qué? Porque dentro de mí misma es donde está esa fortaleza interna. Ella está ahí. Lo que pasa es que está tapadita con todos estos pensamientos, estas angustias que yo tengo y el observar solo lo externo, entonces no la veo. Pero reconocer mi fortaleza interna me permite ver las cosas con más claridad, me permite encontrar la solución a las situaciones, me permite ser útil para mí y ser útil para cualquiera que esté alrededor de mí, cerca o lejos, y para todas aquellas personas que estén involucradas en esta situación. Porque no soy yo sola, siempre hay alguien más. Las situaciones vienen así, ¿no? Cada uno de nosotros creamos, sí, es cierto, pero si yo estoy tranquilo y puedo mostrar y empoderar lo mejor de mí, lo que yo realmente soy, entonces yo voy a ser capaz de no solamente fortalecerme a mí, voy a ser capaz de transformar la atmósfera e incluso dar ese alivio a esas otras personas o otra persona que está involucrada en la situación. Y en realidad no es eso lo que nosotros queremos hacer siempre, no es eso lo que nosotros queremos expresar a los demás o también queremos angustiar a los demás. No, yo no pienso que nadie quiera angustiar a nadie, definitivamente no. Pero si no estamos claros internamente, quiero decir, si no hemos quitado toda esta basurita que hemos acumulado, no podemos expresar la belleza que está dentro de nosotros. Vamos a expresar la basurita. Entonces, es un proceso lento, pero muy hermoso, es muy hermoso, porque trae mucha satisfacción. Cuando yo puedo estar tranquilo, puedo encontrar dónde está mi fortaleza, ya no veo solamente los errores, ya no considero que tengo una debilidad, solamente hay algo que debo cambiar. Y cuando siento que tengo el poder de cambiar. Entonces, ahora en estos siguientes minutos, vamos a hacer una pequeña meditación de reflexión, ¿verdad? Para podernos calmar y aprender un poquito qué significa eso de calmarme, ¿sí? Cómo concentrarme. Solo necesito unos minutos, puedo hacerlo más largo, sí, claro, pero en realidad necesito unos pocos minutos. Y no tengo que forzarme, si no me siento bien en ese momento, si no me puedo concentrar, no hay problema, me intento más tarde, ¿sí? Tenemos que ser compasivos, misericordiosos con nosotros mismos. Y así vamos a poder serlo con los demás. Empezamos relajando los músculos de la cara, el cuello, los hombros. Luego relajamos la espalda, aunque estemos sentados en una forma recta, no queremos quedarnos dormidos, ¿verdad? Y entonces relajamos las piernas, cada vez que tomamos una respiración profunda. Sentimos que hay una energía de relajación y que va como yendo por todos los músculos y librando las tensiones. Y ahora en este momento, traigo la imagen de un punto de luz enfrente de mí y en el centro de mi frente. Como si yo estuviera mirando un punto de luz, como si yo estuviera mirando un punto de luz con una estrella brillante que está enfrente de mis ojos. Pero al mismo tiempo, una estrella brillante está titilando en el centro de mi frente. Y yo solo observo esa estrella en frente de mí y empiezo a sentir esta tranquilidad interna. Cualquier pensamiento que viene a mi mente, diferente a estar calmado, a estar tranquilo, yo lo dejo pasar. Cualquier pensamiento que trae preguntas, que trae dudas, que trae angustias o preocupaciones, lo dejo pasar. Y solo me pregunto quién soy yo. Yo soy un alma, soy ese punto de luz, brillante, eterno, que titila en el centro de la frente. Y que tiene todos los poderes, toda la sabiduría, todas las virtudes que yo quiero ver. Lo busco en los demás y no está en los demás, está dentro de mí. Yo los quiero ver, los quiero empoderar, los quiero usar. Yo, el alma, tengo una fortaleza interna. Yo, el alma, soy sabia. Yo, el alma, tengo todas las respuestas que necesito para tomar las decisiones correctas para el beneficio de todos. Yo soy silencio, soy amor, soy paz, soy sabiduría. Y con este estado de paz y serenidad, que acabo de generar, que acabo de experimentar dentro de mí. Vuelvo a la conciencia del mundo físico. Vuelvo a la conciencia de mi rol, de mi papel que estoy haciendo en el mundo físico. Pero estoy mucho más tranquilo, listo para enfrentar cualquier reto, cualquier dificultad. Espero que hayan disfrutado la clase. Y los invito a suscribirse en el Facebook, en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube, así como también en nuestra website de meditación, los Pramas Kumaris Miami Meditation. Miedo es como un gran mago que me embruja con la ilusión de que tengo algo que el mundo me puede arrebatar de mí. Me hace creer que el amor puede ser arrancado de mí, paz puede ser arrancada de mí, aún mi propia vida puede ser arrancada. Para disipar esta ilusión, debo ir hacia adentro a un viaje interno, lejos de este mundo físico, y dentro del océano de mi ser espiritual. Tomo un tiempo para descansar mi mente y comienzo a sentir la paz que surge como una tibia luz en cada célula de mi cuerpo. Me tomo un tiempo para recordar que soy un espíritu. y antes de entrar a este mundo, yo era completo, con paz, con amor, con alegría. Estas cualidades existen dentro de mí por siempre. Y la única razón que perdí contacto con ellas es que me olvidé de quién era. Así que tomo un tiempo para recordar que soy luz. Soy eterna. Aún la muerte no puede acabar esta luz. Yo soy amor. Y no importa qué pase afuera en el mundo, este amor siempre vivirá conmigo. Cuando pienso en estas cualidades y cuando emerjo amor en mi corazón, cuando emerge paz en mi mente, cuando tomo tiempo para sentir mi eternidad y recuerdo que soy distinta del mundo físico, luego yo me doy cuenta. Así como el océano es un mundo dentro del mundo, mi mundo interno es un mundo en sí mismo. Mi mundo interno es lleno de cualidades. Y así como el mundo físico ofrece agua, flores, frutas, mi mundo interno me ofrece mucho amor, tanta paz, tanto confort. Pero no hay externa situación que pueda estremecerme. Mientras más practico esta conciencia, las cualidades continúan existiendo eternamente, independiente de cualquier cosa pase del externo mundo. Entre más sé que soy incorporal, puro y luz, es mucho más fácil sacar la ilusión del miedo y me doy cuenta que nada en el mundo puede arrancar de mí, porque no importa que pase, yo siempre seré luz, yo siempre seré paz, yo siempre seré el hijo del supremo ser. Señor, yo siempre seré. Gracias por ver el video.